¡Eso es! Un año más que se va, un año más cuantos se han ido, un año más y el más da, cuantos se han ido ya. Un año más que se va, un año más que tú has vivido, un año más y el más da. Se has amado, has llorado, has reído, se ha gozado, también has sufrido, un año más y se va, cuantos se han ido. ¡Todo el mundo canta, cariño! Son quince, son veinte, son treinta, cuarenta, cincuenta o sesenta, no importa los años que tienes, es el tiempo el que no se detiene. Son quince, son veinte, son treinta, cuarenta, cincuenta o sesenta, un año más que más da, cuantos se han ido. ¡Arriba la palma, muchachos! ¡Arriba la mano! Muchachita, muchachita, la peineta, ponete el pelo, vamos pa' misa. El pañuelo colorado no te pongan, porque la iglesia se escandaliza. Si un paseo le estoy por la taza, para dar la vuelta, te va a ver qué pasa. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. ¡¿Cómo dices?! Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa. ¡Tadale, amigos! ¡Tadale, amigos! Pediré a San Antonio que te mande un novio. ¡Tadale, amigos! ¡Tadale, amigos! Por eso te aconsejo que vayas a misa. ¡Tadale, amigos! ¡Tadale, amigos! Pediré a San Antonio que te mande un novio. ¡Tadale, amigos! ¡Tadale, amigos! ¡Hola! ¡Anda! ¡Sí, señor! ¡Eh, qué caché! ¡Ay, qué rico! ¡Una! ¡Savor! ¡Sí! ¡Sí! Por eso te aconsejo que vayas a misa. Todos los domingos, todos los domingos. Pediré a San Antonio que te mande un novio. Todos los domingos, todos los domingos. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Todos los domingos, todos los domingos. Pediré a San Antonio que te mande un novio. ¡Sí,�를! Pobre caminante, que el calzado va Pobre caminante, ay que triste está Pobre caminante, que el calzado va Pobre caminante, ay que triste está Vaga por el valle, buscando su amor Sube a la montaña, lleno de dolor Como aquí le grita, su nido de ojo Por la montañera, que aquí le rosa Pobre caminante, que el calzado va Pobre caminante, ay que triste está Pobre caminante, que el calzado va Pobre caminante, ay que triste está De todas las cumbias que canto, esta es la más preferida De todas las cumbias que canto, esta es la más preferida Porque un día la cante, para dejarte dormida Porque un día la cante, para dejarte dormida Mientras dormías cantaba, cumbias para adormecerte Mientras dormías cantaba, cumbias para adormecerte Música Pobre caminante, ay que triste está Música Pobre caminante, ay que triste está Música Madre, padre Música Pobre caminante, ay que triste está Música 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 Gracias por ver el video.